Tierra Somos Además de pensar en eso, en el futuro, porque parece que ahora mismo defender el medioambiente es algo nuevo, es algo revolucionario, es algo que hacen los jóvenes, todos los jóvenes, solo los jóvenes. De esto se lleva hablando años, de cómo estamos cargándonos todo. Entonces pensé que somos muchos los que pensamos también en el pasado. El pasado nos pertenece y pertenece a los que nos precedieron, a los que vivieron en él. El futuro puede llegar o no llegar, pero el pasado nos constituye, forma parte de nosotros, está en nuestra piel. Y en parte creo que debemos conservar ese pasado mediante la conservación de la tierra para poder dar los mismos pasos que por ella dieron nuestros padres. No hay que olvidar que nosotros actuamos sobre algo que ya está transformado, el paisaje, y que tiene o ha tenido una función, lo diré ya con la palabra clave, una función política. Y es evidente que la lucha por la naturaleza hoy en día, la correlación entre naturaleza y política es casi un continuo. Encuentro en otra lengua, ¿qué significa? ¿Qué puede significar? ¿De qué se trata al interpretar dicha metáfora? A mí me parece que se trata de reunirse en la búsqueda de algo en común, de lo común, aunque en lenguas tan diferentes como son el español y el alemán. Cuando yo digo que la traducción de poesía es imposible, añado inmediatamente, hay que traducir poesía. La poesía es inicialmente desde no se sabe cuándo y para siempre es oralidad. Es decir, la poesía se oye, hay que escucharla. Bien, esta circunstancia de que entre nuestra sensibilidad auditiva en la reflexión de la poesía produce algo especial. La sonoridad de la palabra, que acabamos de hablar, en la lengua de origen busca su eco análogo de la palabra en la lengua de destino. Y el hecho porque el que se puede principalmente y fundamentalmente traducir de un idioma en otro es porque tanto el español como el alemán son idiomas. Y como idiomas tienen su una causa común. En común tienen su relación con el pensamiento y con la expresión. En estos años hemos hablado mucho y hemos escrito mucho sobre la literatura de la crisis. Y sin embargo hemos hablado muy poco y hemos escrito muy poco sobre la crisis de la literatura. Que no es un juego de palabras, es decir, no es un juego de palabras ni querer ser ingenioso dándole la vuelta a la frase. Pero yo creo que a mí me preocupa más como autor la crisis de la literatura, precisamente. La literatura española, la narrativa española en estos años, en los años de la crisis y también en los años previos, ha renunciado de alguna manera a esa posibilidad o esa capacidad de incidir en la sociedad para la que escribe. La escritura de la que estamos hablando aquí se llama contemporánea porque evita la dificultad de la época. En ese sentido es o debiera ser constructora de la complejidad de su propia época. Y posiblemente creo que hay un punto de sintonía con lo que comentaba Isaac respecto a ese no estar a la altura que pensamos de los escritores. Muchos echamos en falta una nueva era de la concentración y de la curiosidad frente a la celeridad de ahora. Donde recuperemos el poder de profundizar y leer frente al de quedarnos con la apariencia, con el titular, con la portada, con la opción maniquea y también con el escaparate de la fama. El sujeto real que se tiene que ganar la vida, que tiene que criar niños o no, que también es un sujeto social en términos literarios y puede tener miedo a perder una presencia. Es un sujeto requerido con urgencia para que produzca sin tener en cuenta la naturaleza básica de la producción creativa. Creo que la vía de salida, en realidad siempre ha sido esa y siempre es esa, es parar y generar tiempo para tener una lectura crítica de la sociedad. Es decir, si no nos paramos a ver qué está pasando y verlo desde el extrañamiento, que es una cualidad también de la escritura, es desautomatizar la mía y decir, esto que estoy viviendo y esta forma en la que el exterior me interpela para que viva y que me atomiza, que me rompe, que lo quiero, he de resistir formas de resistencia a eso. O sea, que la no asunción yo creo que es un elemento clave. ¡Gracias!